La primavera, le da su turno al verano La costumbre del hispano, de salir a vacilar Cerra una enengra barriada, dejando atrás sus labores Y se van para las millas, el son de ropa señores Y se van para las millas, el son de ropa señores Y los que no saben, se quedan con sus colegas Vacilan en la bodega, conmigual no dominan Tomando su estrellito, se quedan en las esquinas Y hablando con la vecina, la pasan de lo mejor Llegaron los locos, los sesentueranos Y todos se van a ir a vacilar En las pales y las millas, que se están volviendo locos Porque ellos quieren bailar salsa con cocón Este ritmo que se pega, a tu cuerpo, como quien se verá No será, chan, chan, con cocón